Ahora si, voy en 3, 2 Que tal mis queridos restauradores y bienvenidos una vez más a esta segunda charla en vivo a la cual a partir de hace unas cuantas, unos cuantos días hemos titulado Recargando baterías con... vamos a platicar un poquito de esto en breve pero primero que nada quiero darles la bienvenida a todos quiero darle las gracias en especial al clan restaurador por favor pongan ahí todos los miembros del clan restaurador a Homero Simpson con la playera o con la remera del clan restaurador por favor ustedes fueron los que lo hicieron posible, eligieron el nombre muchísimas gracias por su apoyo y de que va esto de recargando baterías con... bueno, ya lo habíamos intentado hace algún tiempo, no funcionaba por temas de conexión de equipo, de cómputo, etcétera bueno, ya las cosas se dieron, se alinearon los planetas y por fin podemos hacer este tipo de transmisiones como Dios manda porque recargando baterías es muy sencillo después de que hacemos estas transmisiones les aseguro que tanto ustedes como el invitado como su servidor terminamos motivados con nuevas ideas en la mente con nuevas cosas que querer hacer con más ganas de seguir adelante en nuestros proyectos entonces va por ahí el tema de recargando baterías estas transmisiones nos van a servir para recargar energía para inspirarnos, para poder conocer a los demás creadores obviamente tratar de responder las preguntas así que pues sin más ni más ya saben el día de hoy quién es el invitado estrella muchas gracias a todos los que nos acompañan no olviden ir dejando su pulgar arriba su comentario digan presente los que ya están en la transmisión y bueno vamos con el invitado mi querido Martín Calcaño bienvenido, estás en recargando baterías con los restauradores bienvenido bien, estoy acá, cinco rayitas de batería estoy a full eso es todo eso es todo ¿cómo estás Martín? muy bien, muy bien la verdad que feliz de estar acá con ustedes una oportunidad hermosa de conocernos y de platicar y de la verdad como decís vos terminar con ganas de hacer más cosas y con ganas de conocer nuevas técnicas y de hacer todo esto que nos encanta que es descubrir un montón de técnicas nuevas y jugar, ¿no? jugar, eso has dicho la palabra clave oye Martín y para quienes no te conocen para quien sea la primera vez que te ven en este canal en YouTube en general platícanos ¿quién eres? ¿cuál es tu canal de YouTube? ¿a qué te dedicas en YouTube? y si nos quieres compartir tu profesión bienvenido para hacerla rápida en realidad soy escultor soy artista plástico tengo carrera soy profesor nacional docente universitario de escultura toda mi carrera fue artista plástico y por una cuestión de cansancio hartazgo del medio empecé a me invitaron a YouTube un amigo me dijo ¿por qué no probás? ya que ves tanto contenido y el todo contenido es en inglés y dije bueno ya que sabes tanto aprovechá compartilo para los que no conocen el canal el canal se llama Calcaño y Martín Cota así lo pueden encontrar Calcaño y Martín Cota Julián que es mi segundo nombre y hago de todo en realidad con lo que más me interesa trabajar y con lo que siempre dices fue metal cobre que toda mi obra escultórica la hice con cobre con fundición en bronce perdón en cobre con bronce con fundición en bronce trabajé mucho en hierro trabajé metalúrgica me encanta soldar y tengo oficio me gusta el oficio manual trabajo también la madera el cuero no me aburro nunca es más me aburro si me quedo quieto si estoy en movimiento conociendo cosas nuevas viendo videos de todos los que ustedes suben y ahí está el feedback lo picante de esto que me da ganas mirá lo que hizo mirá como agarró la herramienta mirá como usó esto y ya querés tirar todo lo que estás haciendo y ponerte a probar eso y es hermoso la verdad que no lo cambio por nada estoy cada día más contento de haber encontrado esto que ahora descubrí que se llama Maker pero que uno siente que fue Maker toda su vida pero que no sé la verdad que honestamente mi plan final es tratar de ser un artista plástico total entre comillas poder trabajar en la turbina de un avión poder hacer un edificio sin ser arquitecto pero juntándome con un arquitecto y podiéndolo hacer haciendo todo lo que quiero no tengo techo no tenemos techo eso es lo más importante y en la mayoría de los casos no tenemos jefe entonces no tenemos excusa de no hacerlo realmente acá se ve el que quiere trabajar y el que quiere aprender y por sobre todas las cosas el que quiere compartir y el que quiere enseñar eso es muy honesto es muy yo lo agradezco siempre el haber tenido profesores de todo tipo de oficio que me enseñaron porque ahora lo puedo transmitir a través de estos MC tips que hago en Instagram o todo aquel que necesite el taller y viene y le enseño gratis no, no, no esto no es una cuestión porque después te dicen ¿qué te debo? y no sé cuánto ¿cómo se paga? no es eso cuando no es un trabajo un encargo digamos un mueble o una pero la verdad que transmitir ese secreto de el tornillo pasar para fina y entra mejor en la madera dura y te miran con ¿viste? con esa cara te descubrieron algo y me encanta me encanta porque yo me siento igual claro cuando los veo a todos los colegas trabajando digo ay mirá cómo agarró el electrodo mirá lo que hizo para cebarlo y mirá cómo está con la fragua y digo ay y viste la cara de venado viste el venado cuando estaba delante del auto así que bueno por acá decimos asombro cara de juat estoy mostrando en pantalla tu canal mi querido Martín para quien quien no todavía no te conozca no te ubique están viendo en pantalla cómo te pueden encontrar en YouTube estamos viendo las miniaturas en este momento de todos tus videos entonces ahí para que quien quiera visitar tu canal después de la transmisión puede hacerlo bienvenido ahí está en Argentina viva viva en Argentina estoy acá con el mate eso es todo el mate esa en Argentina como la coca esa México la coca cola la coca cola cabe aclarar cabe mencionar no quiero uno de tus proyectos Martín Calcaño con los que yo te conocí de hecho tenías alrededor de 5 mil 5 mil o 10 mil seguidores no recuerdo bien fue la estufa cohete una estufa cohete que hiciste con una mesa de hecho este hay muchas versiones de YouTube pero la tuya para mí es una de las de las más prácticas por el tema de tener la mesa entonces es para ti ese proyecto uno de tus proyectos más representativos de tu canal Martín sí aparte fue el primero en alcanzar el millón y fue sí la tengo acá es más ese video lo hice con sponsors de marcas que todavía siguen siendo Sponsor por suerte del canal y todos lo quieren y le digo no te la compro no qué es lo que te quieren comprar la estufa rocket la rocket el producto como tal es como el primer el primer video con el que salimos fuerte a la cancha y la verdad que está acá la tengo acá y cada tanto la sigo usando a su vez mucha gente de muchos países de México hasta de Turquía de Estados Unidos de Rusia me piden que se las haga y que se las mande me piden muchos de México yo le digo mirá te paso el canal de JJ que te las haga o de usted y que se las haga vas a pagar más caro el envío que la rocket y dicen no no quiero que me la hagas vos con ese sellito de bronce y y bueno la verdad que sí fue un un orgullo yo siempre digo que que ese ese churrasco ese pedazo de carne que dice ahí este valió cada centavo de lo que pagué fue lo más caro que el material más caro que puse en ese video fue el pedazo de carne al final cuando el secret hizo su versión terminamos poniendo un pedazo de bistec tan sencillo que nos reclamaron muchos oye tanto tiempo tanto trabajo tanto tantas horas haciendo eso para que te comas ahí nada más la carne medio hecha sin chile sin nada al video terminé no solo le puse la carne sino que aparte le tiré un huevo frito le hice un huevo a la plancha entonces fue cuando la apreté y salía ahí el huevo buenísimo buenísimo la verdad que ese video se pagó solo con ese minuto final del churrasco del discé si la verdad es que si amigos que están viendo la transmisión recuerden que pueden ir comentando haciendo sus preguntas si tienen algo que comentarle aquí a Martín Calcaño es ahora no sé si Martín estás leyendo los comentarios y no los estás leyendo porque tengo tengo el celular en mi taller ahora y hay internet malísimo y bueno la tablet no agarra así que estoy con mi celular te pido por favor que si me preguntas yo te respondo enseguida con todo gusto yo ya estoy al tanto aquí de los comentarios y este cuando empezaste en YouTube Martín Calcaño quiero que me respondas estas dos preguntas por favor cuando empezaste ya nos hiciste un poco a grosso modo como te motivaste pero realmente que fue lo que te hizo decir va voy a tomar mi cámara y voy a lanzarme a hacer contenido para YouTube honestamente como te he dicho en un principio miraba mucho contenido y todo era en inglés y me pasaba que tenía amigos que también miraban y decían solo miro no entiendo inglés y para los que tenemos la suerte de leer o escuchar y hablar inglés realmente aprovechabas muy bien el contenido y después estando con un amigo me dijo che ¿por qué no te pones en YouTube? yo no entendía nada no sabía nada para mí YouTube era la NASA ok y me dice estamos con un computador y me dice a ver espera bueno no hay nadie como Martín Calcaño pero ya tenés tu canal y yo pará pará me van a venir a buscar no pará pará y dijo no no ya tenés tu canal ponete a hacer videos y el primer video que hice fue el de una cinta métrica en bronce y lo hice creo que tardé cuatro meses en editar ese video ¿cuatro meses en editar ese video? perdón cuatro meses yo después se lo di a un editor a un que no me gustó y estuvo como dos meses más y creo que bueno nada se aprende de esa manera porque lo filmé también como en dos semanas fue un desastre se me caía la cámara tapaba todo con las manos todo lo que nosotros sabemos que pasa bueno todos los errores que podía cometer los cometí filmaba hacía lo más importante y no lo filmaba lo tenía que desoldar arbolera sí sí todos hemos pasado por eso todos hemos pasado por eso mal o de golpe no filmaba ponía para apretar y ni chequeaba la cámara y no veía la lucecita y la terminaba todo de vuelta y una cámara malísima que apenas había me ponía abajo del mediodía a filmar y se veía oscuro un lente oscuro malo roto y bueno la música también qué música le pongo y ahora la verdad que trato de ser lo más natural y aprendí programas de edición a partir de esto aprendí de iluminación a partir de esto después pasé a una GoPro obviamente todos tuvimos un santo patrón en esto que fue directa pero en un pero que en un punto viste empecé ahí y enseguida dije no para no no hay que no hay que clonar y dije voy a voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta paralelo y lo primero que dije es nunca voy a hacer cámara rápida ok si claro para no parecerse estoy viendo Martín bueno lo estábamos viendo todos este video que mencionas tu primer video la cinta métrica hecha con bronce creo espero no equivocarme creo que tú eres el primer canal en habla hispana que veo trabajar con ese material como bien dices yo lo había visto trabajar con Jimmy Diresta yo había visto que lo trabajara este bueno en Estados Unidos principalmente o Europa Laura Camp Laura Camp este muchos muchos bueno tengo por suerte mucho contacto con Javu Javu nos escribimos que está en Alemania a Hassan y tengo la suerte que si sale todo bien va a venir a me estoy mudando ahora yo vivo en el pleno centro y la idea es mudarme al campo yo me crié en el campo y quiero armar ahí una gran casa de proyectos esto es algo que quiero hacer hace dos años antes de que Jimmy Diresta empiece a hacer esto y digo esto porque hablando con gente después me enteré también de que Jimmy Diresta tiene el título de escultor en la Escuela de Bellas Artes y eso es lo que y eso es lo que también me une tanto porque acá en Argentina me dice sos como el directo argentino pero no me interesa copiarlo lo repito no me interesa simplemente que tenemos hicimos el mismo camino en dos países diferentes sin conocernos y bueno la gorrita es eso iba a decir y la barba no no esto honestamente estoy haciendo un trabajo acá son las diez y media de la noche y me voy a quedar porque el martes se entrega un trabajo muy grande para Bosch que es un sponsor y lo tengo que terminar y estoy en el taller y esto es mucho tiempo no afeitarme honestamente pero la gorrita para los que soldamos sabemos que es muy útil para la transpiración que te impide pero no estoy pelado tengo buen pelo pero bueno estos son sponsors son sponsors del canal que me hicieron las camisas las casacas de ellos ok pero bueno es esto lo más importante no hay que copiar a nadie simplemente mientras más original y menos pienses cómo hacer tu canal o tu video lo que fuese yo creo que mejor te va a ir ok si hay que tomar por ejemplo me gustaba esto de directa me gustaba esto de la huracán me gustaba esto de de Adam Savage me gustaba esto de y con todo eso dije me gusta como agarra la cámara tal me gusta como ilumina tal me gusta como el storytelling de tal me gusta esto y y empecé con el canal y lo que vos decís del bronce es simplemente lo que hice toda mi vida toda mi vida trabajé bronce muchos años lo fundí lo doblé toda mi obra plástica es con bronce muy bien y mis galeristas y los galeristas no querían que yo muestre cómo cortaba bronce porque era como que voy no sé lo van a copiar y me van a arruinar el negocio sí claro y uno de los primeros uno de los primeros videos que hice en youtube fue cómo cortar bronce y hacer una obra en serio el tercero cuarto video se llama camafeo y es una obra de un ciervo cortado en bronce a mano y muestro cómo hago la obra no tiene ningún secreto no siempre digo lo mismo yo te voy a enseñar a hacerlo te va a salir o no te va a salir o te va a salir mejor pero igual no te va a salir nunca porque es mi mano lo mismo te va a pasar a vos o cualquier persona entonces no hay no hay que tener problema con el copiar yo creo que la palabra está mal utilizada es inspirada pasa con la rocket ¿cuántos videos de rocket hay ahí? hay millones miles ah y vos te copiaste y vos te copiaste de este y vos te copiaste del otro sí sí es que no me copié a este me gustó la mesita de este me gustó tal cosa y después le puse mi sello mi forma de de armarla el detalle pero la verdad que sí debe haber 800.000 rocket mejores peores igual no importa a mí me salió así a mí me salió así y la verdad que me encantó me encantó porque vos me decís esto que conociste el canal a partir de ahí JJ también sí y bueno y si mirás mis laburos mis trabajos todos tienen la misma técnica es decir todos tienen la misma forma de trabajar el material ahora estoy más con el tema hot rod siempre me gustan mucho los autos clásicos y hice mi carro bueno en realidad JJ quedó este muy contento con con el carro para la mig hice un carro hot rod para la mig sí sí lo vimos claro de hecho apenas voy a hablar de eso pero antes de que lleguemos a este punto Martín estamos viendo en pantalla cómo estás cómo estás torneando un pedazo de de latón con una lima y el taladro de banco eso ah sí buenísimo ese tipo de cosas son las que se pueden encontrar en el canal de Martín y antes de continuar aquí ya hay algunas preguntas que bien que bueno ya las había leído pero estamos platicando entonces ahí te va la primera Martín Chavarría pregunta déjame cambiar grande Martín un abrazo enorme pregunta que si eres fan Martín Chuo sí ya sabes eso señor ignóralo tocaso tocaso no ese ese señor miente no 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 es un 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 no no sé qué no no mentira mentira es un es un quisiera quisiera tener la habilidad que tiene en muchas el manejo de muchas herramientas la verdad que es admirable lo que hace Martín bueno lo que sea de cada quien sí 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 como 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 escultor y soldador es excelente armador de muebles instalador muy bueno sacarle todo lo que dije Martín y ponerle Jair Teobaldo pregunta Teobaldo P ¿cómo se elimina mejor el óxido sin desgastar tanto el material ¿en qué material? regularmente lo que más se oxida o lo más común que se oxida es el acero acero de carbón el hierro el hierro el acero de carbón ¿cuál es tu técnica mi querido Martín? claro por ejemplo tenés que ver primero qué es si es una herramienta si es un pedazo de chapa de auto si es un pedazo de si es muy fino si es muy grueso si es muy fino no podés usar ácidos si es grueso podés podés usar ácidos más livianos como el vinagre blanco común de que comemos con ensalada si es muy fuerte podés usar un muriático lavado podés usar electrólisis podés usar jugo de limón podés usar cepillos abrasivos con con la con la nosotros le decimos la moladora a ustedes le dicen la esmeril el esmeril con el esmeril si es un es un acero inoxidable podés usar los cepillos de acero inoxidable si son de de acero bronceado podés usarlo de una manera mucho más gentil inclusive ese mismo lo podés usar en madera que más no sé hay miles yo te quiero hacer una pregunta te estás riendo no 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 para nada ya sabes que siempre con mucho cariño este porque no haces un video de esto Martín digo ya que estás en el tema ponte a oxidar hay un gran problema de óxido en México si al parecer mucho es una zona costera bueno tiene costa de ambos lados entonces pacífico y atlántico afecta por igual este creo que un 50 o más por ciento de del óxido en todo México ¿no? y igual que ahí lo que dije no es ningún secreto calculo que conocías todo lo que dije no conozco algunos conozco por ejemplo lo que nosotros utilizamos y digo yo tampoco fui estudiado muchos saben aquí que yo empecé youtube así yo empecé a hacer youtube aprendiendo en youtube es decir yo el primer video que yo hice yo no lo hice porque fui chalán o porque fui ayudante ni nada simplemente vi tutoriales en otro idioma como tú mencionas y lo quise hacer a mi manera y eso es todo ¿no? entonces todo lo que he ido aprendiendo pues ha sido a lo largo de estos 5 años las técnicas que que mencionas y que conozco pues quitar el óxido de manera mecánica como lo mencionaste ¿no? esmeriles etcétera todo lo que sea mecánico taladros etcétera perfecto ¿no? en el vinagre también lo conocía el vinagre blanco cuando son láminas delgadas el fosfatizante o no sé cómo lo llaman este ácido todo lo que sea ácido acético va muy bien exacto son los únicos que yo conocía este hace poco hice un video de bueno no hace poco hace como algunos meses de una puerta que instalamos en el taller que yo quería que se oxidara entonces me decían no que échale échale limón o sea me dieron varias técnicas para poder hacer lo contrario ¿no? oxidar pero no fue necesario le cayeron algunas gotas algunas cuantas gotitas de lluvia y ya está ya está ¿viste? bueno aunque no lo creas la orina tiene un pH muy alto sí no digo que vayan ahí orinando las puertas pero que lo recolecten que lo recolecten pero lo pueden diluir con agua lo pintan después lo lavan lo tienen que que como se llama tienen que detener se me vino a la mente todo el procedimiento a ver primero te tomas una botella de agua tomando tomando agua en la puerta buenísimo Jair malísimo malísimo pero bueno no estaría mal que si te aventaras un video digo o a quienes nos esté viendo que quieran que se sepan las técnicas que se avienten un video de ese tema porque al final de cuentas yo creo que ningún canal hasta ahora lo ha tocado mira te voy a ser honesto siempre digo te voy a ser honesto porque me gusta decir así que esto es así es muy loco es muy loco porque siempre uno trata de quitarle el óxido y ahora está de moda todo oxidado ¿sí? es como y lo que me dicen es quiero oxidarlo y después quiero detenerlo y quiero barnizarlo y quiero laquearlo quiero mandarle que quede el óxido pero dos meses dos años antes era por favor brillante impecable sí mismo que no sé qué va a pasar dos años después Martín Martín no te vayan se quedó laggeado Martín como ven pregunta mejor una cerveza dice Andrés Cañas ahorita que retomemos a Martín ahorita que regrese seguimos cotorreando a ver vamos a cambiar aquí la escena en lo que se deslaquea pasó como con Alejandro el carpintero del desierto se le acabó su saldo sus 20 pesos de loxo como decimos aquí en México y dentro de poco va a estar de moda el descuadre ahí está Martín de vuelta dame un segundo dame un segundito Martín ¿ya estás de vuelta? ¿sí? acá estoy acá estoy eso es todo diseño se congeló se congeló entonces estamos hablando de eso nos dice por aquí Andrés Cañas mejor una cerveza el problema de usar cerveza para oxidar es que te vas a oxidar primero el estómago tú antes de querer oxidar la puerta estarás de acuerdo pero sí sabes que es un muy buen video prometo prometo hacer algo sí definitivamente este hace falta ese tipo de contenido y salen de aquí mismo o sea por ejemplo esa pregunta que hizo Teobaldo siempre Teobaldo hace muy buenas preguntas a veces hace preguntas muy difíciles de responder preguntas dirigidas para la NASA pero siempre siempre muy atento y al punto con las preguntas voy a hacer una pausa rapidito quiero mandar un saludo a todos los miembros del clan restaurador aquellas personas que no sé si están presentes pero si están presentes pongan un sticker por aquí en el chat comenten hey yo soy miembro del clan y ya saben que para ser miembro del clan restaurador ya hay dos niveles en este canal ya se pueden unir con 20 pesos 19 pesos mexicanos y tienen bastantes beneficios con 49 tienen más beneficios como estar dentro del chat bueno ahí está por si quieren ser miembro del clan restaurador continuamos va a cobrar otro valor la puerta valor sentimental por la cerveza desechada si va a salir carísima te imaginas vas a estar aplicando la cerveza y llorando al mismo tiempo si o no Martín depende la marca de cerveza bueno vas a estar llorando por la por ambas cosas ¿no? o chupando la puerta cuando te des me escuchas bien yo creo yo te escucho bien pero creo que se me fue el el este la transmisión espera se actualizó yo estoy todo el día te veo ¿eh? si no o sea tú me ves pero déjame a ver si se actualizó la computadora solita hace cuanto tengo la página de youtube se actualizó pensé que había tocado yo no 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 sé qué pasó se me borraron los comentarios de pronto bueno no importa hay que remar es el momento para para improvisar podemos cantar una canción lo que no sé es que si nos están viendo estamos aquí ah sí creo que estamos en ahí va estamos en directo simplemente se me actualizó la la ventana ah sí mira no se cortó genial es genial transmitir desde la computadora porque se actualizó esta vaina y no nos cortamos qué bueno que no dijimos ninguna que bueno que no dijimos fallas técnicas señores estamos en un en vivo y esas cosas suceden muy bien muy bien hay una musiquita sí 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 Luis de la Rosa bienvenido amigo un saludo qué bueno que estés por aquí Juan Manuel también saludo este que también es miembro del clan restaurador muchas gracias bienvenidos excelente bueno continuamos entonces Martín ahora sí vamos con tu Hot Rod qué te parece voy poniendo por acá el video del Hot Rod déjame pero venos venos platicando por favor por supuesto ahí está el Hot Rod sí un gran fan uno de mis muy pronto si sale todo bien el año que viene me van a ver armando mi propio Hot Rod por 32 o sea tamaño real sí y obviamente lo tienes que hacer para YouTube ¿no? para YouTube todo sí no puedes dejarnos sin todo no 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 va a estar todo el proceso y quiero aparte ponerle partes de bronce partes de madera todo el motor grabado a mano no no va a ser un un carrazo un carrazo a mi casa que voy a invitar al campo lo vas a dar ok perfecto yo quería poner es más perdón le quieres poner fechas yo le quiero poner fechas sí 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 eso es lo primero me gustaría mucho si es que se me acaba de ocurrir estaría muy bueno que a los invitados este si ya estoy con el auto hagan una parte del auto ¿sí? o sea si yo voy a Argentina que yo haga una parte y así sucesivamente ¿a eso te refieres? que a los que viene Javo va a ser una parte oye y Javo habla español porque yo tengo entendido que él es como árabe no no con Javo hablamos en árabe él es árabe no pero él es árabe ¿no? sí es de descendencia pero en realidad yo no sé si es alemán porque vive en Alemania o fue de o tiene una nacionalidad árabe y fue Alemania de chico pero por lo que sé es alemán y hablamos en inglés ok es buenísimo haciendo también trabaja igual artes plásticas yo lo conocí yo lo conocí porque buscando videos de Fronius veo que también a él lo patrocina Fronius este Alemania ¿no? Alemania Fronius Alemania lo patrocina y hace unas cosas bárbaras y ahora ahora tiene una fragua y está tremendo se le alocó voy a poner aquí en el chat el nombre del canal para que también lo vayan a ver no le van a entender si no hablan inglés de hecho creo que él no habla ¿no? en sus videos no no habla bien estaría bien poderlo ver en tu canal sería genial y la verdad que lo que más me interesa es que empezó de golpe a trabajar muy bien el bronce y compartimos muchas técnicas es más él ahora hizo una cinta métrica de bronce y yo le dije mira que fue fue mi primer video y siempre estamos conectados una cosa o por otra y es más cuando venga para Argentina le dije que mi idea es armar donde estoy yo una fragua muy grande y él me va a enseñar el damasquino que lo está trabajando ahora y vos te darás cuenta que todo esto es un intercambio de técnicas es decir nosotros nos interesa juntarnos para bueno obviamente cuando yo los invito para comer asado tomar vino sí eso no puede faltar y más en Argentina digo allá el asado y el el famoso New York es allá ustedes el bife de chorizo ¿no? el o el sí sí así un bife sí 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 buenísimo aquí estoy ahora sí ya pude ya logré poder poner tu video del carrito de soldadura lo voy a adelantar hasta la parte donde ya está todo armado para que si lo quieren ver vayan a tu canal no vamos a no vamos a spoilear todo aquí ¿no? no no olvídate spoilea la última de Avengers la mía no 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 y hasta o sea lo que me encantó de ese carrito es que te tomaste el detalle de pintarle las llantas cara blanca con su interior rojo el tapizado digo bueno yo ni loco le pongo tapizado a un carro de soldadura hago un incendio aquí en el taller ¿no? tiene luces de stock y tiene luces delanteras exactamente o sea está muy muy bien detallado es más pongan aquí en los comentarios si ya vieron este video de Martín Calcaño si no es obligatorio que vayan a verlo terminando la transmisión y ahí le ponen su manita arriba si no lo han visto coméntenle también vengo del canal de los restauradores mínimo ¿no? mínimo me respondo a todos con un con un corazoncito y me suscriba a su carro con con un no te están viendo están viendo el carro por favor Martín ah ok ok y después de ese la idea es que bueno me interesó mucho esta línea porque realmente dije me gustan mucho los autos tengo que meter esto y de ahí me fui a la prensa hice una prensa hidráulica hot rod este que es uno de los últimos videos y y mi idea es hacer ahora los próximos videos con hot rod y rat rod el rat rod es la es el oxidado este que era el tipo mueble si 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 y bueno y tengo varios varios proyectos más con con herramientas para usar en el taller este todos tienen una prensa hidráulica un carro este y ese tipo de cosas pero con estética hot rod y rat rod quiero como ir en esa línea perfecto suena suena bastante bien quiero leerte un comentario aquí de lcm luciano medrano o luciano 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 porque yo parlo luciano si yo parlo italiano también no lo parlo malo capito un grande bien bien me aconsejo un grande martín me aconsejo cuando quería comprar mi máquina de soldar mic ya la compré y subí un video de cómo funciona hay poca info y quise compartir así se empieza un canal de youtube señores cuando no hay vamos contenido que tú quieras ver que no lo encuentres bueno toma tu celular toma si tienes alguna cámara tú subelo sea el primero no y así se empieza una aventura lo felicito como luciano 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 por el detalle del carrito pensé que era un carrito para las botellas de vino se puede usar el cajón se puede usar perfectamente y si tenés si tenés un niño chiquito también lo podés pasear ahí los gimnasios algo que me encantó de ese carrito es que hasta inclusive hasta le pusiste palanca de cambios de velocidades cuando vi eso una bola 8 que loco buenísimo buenísimo la neta te salió muy muy buen buen proyecto creo que también es de los que te representan en tu canal no martín si es uno de los proyectos alfa si muy bien y tienes algún proyecto bueno ya nos platicaste de tu carro hot rod ya te comprometiste a hacer algo para quitar óxido para que se puede utilizar dentro de dos años porque ahorita la tendencia es que se ha oxidado claro pero va a estar en youtube que otra cosa nos nos este nos traes o piensas traernos al futuro martín mira ahora como te decía en un principio estoy con un proyecto terminando un proyecto para uno de los sponsors lo termino la semana que viene y arranco con una serie de videos que tengo atrasados de todo tipo absolutamente de todo tipo pero lo que más voy a intentar hacer es esta línea de herramientas hot rod grandes para el taller y por sobre todas las cosas empezar a armar este gran taller que quiero hacer en el campo donde va a ser una escuela de proyectos y una escuela de oficios y también quiero que sea un punto un punto sede neurálgico para makers de habla hispana quiero que quiero que nos juntemos y que en un lugar donde están todas las herramientas ya tengo todos los sponsors que que me dan me van a dar las máquinas hasta si ya tengo un sponsor de metales que me va a hacer todo el el taller está ese va a ser mi mi gran proyecto final para decirlo de una manera donde va a incluirse a todos los proyectos dentro que la verdad no no sé cuántos son no sé cuántos videos voy a terminar subiendo de acá hasta que hasta que se me vaya el último aliento porque tengo muchas cosas en la cabeza y cada vez que miro los canales de ustedes y de los otros colegas descubro más videos para hacer y es infinito es infinitamente hermoso efectivamente youtube es una siempre lo hemos dicho yo lo escuché por primera vez en un canal de unos amigos de Querétaro que hacen contenido para youtubers ellos decían youtube es una carrera de resistencia no una carrera de velocidad quien ame de verdad subir videos quien se le ocurra estar haciendo cada vez algo nuevo compartiendo ahí va a estar entonces hay videos para muchos años no no yo creo que que una una de las mejores uno de los mejores consejos que puedo dar es no se pongan fechas es decir no intenten subir un video todos los jueves o todos los sábados o todos los lunes porque en un momento van a fracasar en eso en el sentido de que un jueves no van a poder y van a sentir culpa van a decir ah se me van a ir los suscriptores va a caer esto ustedes es como uy ahora es lo otro ustedes suban material suban tres videos por día si necesitan uno por mes todos sabemos que hay canales que suben un video por mes y es una bomba y hay canales que suben un video por semana ahí está el ejemplo de Rock and Fix Daniel el mexicano Rock and Fix lo de Dani tiene 20 videos y 270 mil seguidores y cerca de 40 millones Rock and Fix es una bomba es una bomba y sube cuando él quiere y yo la verdad que le deseo lo mejor y le deseo que siga subiendo así claro como la espuma un saludo a Zahel Cruz mira a Zahel Cruz que también es miembro del clan Vestaurador muchas gracias por sintonizar la transmisión en vivo pregunta Martín Chavarría no sé si no lo ha notado en tu forma de tomar el mate y en tu acento pero pregunta que si eres argentino y que si naciste en Argentina no che no no che no para nada che en qué parte de Argentina vives ahora estoy viviendo en capital y muy prontito me voy a San Antonio de Areco si sale todo bien que es Campo Gaucho Gaucho acá es como el vaquero en ustedes o el cowboy en Norteamérica caballo y asado caballo, cerveza y asado y YouTube Gaucho YouTuber José Javier que le parece un sueño ver a Martín en este en vivo hombre algo que platicamos mi sueño es mío la verdad que no, nada de eso algo que platicamos con Alejandro debemos de fortalecer la comunidad maker si le quieres llamar este de creadores de de constructores de hacedores como le quieran llamar en inglés en español en francés en chino como sea debemos de unirnos por eso esta iniciativa de hacer estas esas transmisiones por eso estamos craneando ya en el chat que tenemos de 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 hermoso chat que podemos hacer para para poder conectar a la audiencia de todos que sea una gran gran este comunidad tanto de creadores de contenido como de ustedes que ven o que nos hacen favor de vernos y obviamente no no todos somos monedita de oro para creerlas a todos quizá a muchos suscriptores de uno no les interese lo que está haciendo Jair o no les interese lo que está haciendo Martín está bien pero que sepan que nosotros estamos trabajando de la mano en equipo con miras a obviamente cada quien tiene sus propios proyectos pero sin dejar de lado el hecho de que somos una comunidad y que nos la comunidad exacto no va a ser la última vez que tú estés en este canal espero y espero que la siguiente pueda ser transmitiendo desde Argentina ¿no? comiendo un asado me encantaría sí señor hay un colega este tuyo también que ya le dije que venga pero bueno lo más importante es primero tener la llave del campo porque si no vamos a terminar en el campo un amigo y la verdad que bueno agrego a lo que vos dijiste que en el caso de Argentina también empezamos cuando bueno en esto no lo respondí pero en esto empecé hace dos años y pico casi tres y acá no había nada solamente había uno o dos canales pero nunca hubo comunidad y en esto quiero ser realista creo que no hubo comunidad hasta que hace muy poco nos empezamos a juntar con otros generadores de contenido creadores de contenido y dijimos veámosnos veámosnos y empezamos a juntarnos típicamente comiendo un asado una vez por mes nos empezamos a juntar nos conocimos y nos pareció muy importante fortalecer primero lo que tenemos en el país y después contactarnos con ustedes con España todo lo que es habla hispana Uruguay Chile pero lo más importante es fortalecer bien la comunidad esta de hacedores maker como decías como cualquier nombre de la gente que hace cosas en su país y una vez que están ahí empezar a conectar estos módulos para ya armar una red que la verdad que después si transmitimos de México Argentina o Chile ya lo mismo así es el tema es que la gente pueda seguir disfrutando esto porque es para mí es hermoso es hermoso así es como debe de ser y este bueno perdón antes por aquí comenta Rolando Córdoba yo ya he realizado varias cosas para la casa gracias a los videos que comparten muchas gracias para eso son para que ustedes se motiven y para que pierdan el miedo ¿no? si señor mucha gente tiene miedo a soldar por la chispa si muchísimas muchísima gente tiene miedo a soldar por la chispa y yo le digo tener más miedo cuando cruces la vereda en la esquina de tu casa porque la verdad que ah mira me acabo de quemar hoy precisamente con una chispa andamos igual me traspasó el guante no sé cómo y me quemé la yema del dedo pero no es nada no es nada es la verdad como que criar gallinas y que la gallina te pique no es nada no no si exactamente hay que la verdad que una vez que unís dos chapas con una puntada de soldadura no lo dejamos es muy adictivo si la verdad es que si pregunta Juan Manuel que que pasó con los proyectos de las revistas antiguas tenías proyectos de revistas antiguas si si tengo un tengo un fetiche muy grande que es la revista mecánica popular una revista mecánica popular mecánica de la década del de la década del 40 hasta la década del 80 me junté con otro colega en Argentina José Torres que tiene el canal que se llama custom él es parte de la comunidad en Argentina y hablando nos encontramos que teníamos el mismo amor por esas revistas y armamos un canal que se llama recalculando tv que si lo buscan funciona así recalculando tv tanto en instagram como en youtube tiene un solo video que hicimos hace muy poco pero la idea es agarrar y hacer todos los proyectos de todas las revistas o los que a nosotros nos parecen más divertidos con la estética y tal cual igual los planos de la década del 40 de la década del 60 de la década del 80 y el primer video la verdad que fue muy bueno es una bicicleta es un serrucho mecánico hecho con una bicicleta y nos moríamos de la risa la verdad que haciéndolo es un aparato a esta del 2019 es un aparato inútil muy lento muy torpe muy grande mecánico pero tiene una belleza en esa torpeza en ese ir y venir que yo creo que obviamente en la década del 60 había otro tiempo una cuestión el tronco se podía cortar en dos horas no había internet si claro la inmediatez no era no era tan no 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 y aparte conseguimos unos planos de unas aggeriadoras de banco que parecen viste máquinas de tortura son gigantes y el segundo proyecto que lo vamos a subir en menos de un mes ya tenemos todo el cronograma de acá a fin de año es también un aparato completamente inútil pero que es muy bello de hacerlo y lo más interesante es que queremos mostrar el proceso manual para hacer eso el proceso no no hay a ver estamos haciendo una máquina que hoy en día es obsoleta simplemente por el hecho de hacerla y ver si funciona o no funciona y si no funciona si porque es divertido y porque nos encanta y si no funciona está bien y no queremos decir bueno ahora hagamos la otra versión a ver si funciona no no si no funciona no funciona claro si 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 o decía por ejemplo este serrucho le teníamos un terror porque dijimos eran muchas muchas piezas encadenadas una con otra y al final una sierra de tronzar tronco era un peligro una bomba era y lo prendimos y medio que lo corrimos para atrás y teníamos miedo y la verdad que fue muy divertido y la gente se divirtió muchísimo vimos que es muy educativo muchos papás nos decían que lo veían con los hijos y eso nos abrió mucho la mente como para hacer también proyectos de la revista para chicos y más que nada es mostrar que se puede hacer cosas mostrar que no hace falta hacer una rocket porque está de moda o hacer algo simplemente lo importante de hacer y divertirse y a ver yo de chiquito me hacían mis propios juguetes hoy tengo 42 años y sigo haciendo lo mismo y no cambió nada en mi vida y se los enseño a hacer a mi hijo ahora y la verdad que es una pasión y esto que me dijeron muy bien ahí en el comentario no me acuerdo que el nombre que lo dijo si me podés hacer acordar bueno lo de Recalculando TV fue la verdad que para mi fue un descubrimiento hermoso porque queremos ampliarlo tenemos planes para el año que viene que Recalculando TV sea móvil sea ir buscando tecnología nos interesa mucho la tecnología antigua ok y queremos ir a buscar tecnologías antiguas a varios pueblos y mostrar cómo funcionaban máquinas antiguas para nosotros que nos encantan las máquinas y que estamos acostumbrados a la batería el cambio de níquel a litio de golpe ver un serrucho mecánico o ver una no sé algo que funciona con una polea es como para mi es magia es mágico esto no te recuerda a este universo futurista que le llaman ¿cómo fue el nombre? Steamboy eso Steampong o Steampong tal cual tal cual queremos que es bueno en un punto fijate el Steampong es futuro sería que del Steampong toman algo de acá y algo del siglo XX o principios del siglo XX es correcto XXI perdón y y bueno es eso capaz que el canal en vez de recalculándose tendría que llamar Steampong o algo sí sí bueno la idea es suena bravísima ¿eh? ¿sigues conmigo? ¿eh? ¿eh? se volvió a ir Martín esa idea es buenísima hasta que regrese déjenme cambio de escena eh ya saben los 20 pesos del Oxxo ahí disculpen es buenísimo todo esto que comenta Martín de verdad que espero que que si lo 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 logre porque recientemente vi un video de Adam Savas que Adam Savas volví hola eso está de Adam Savas es que es otro genio ¿eh? Adam Savas es un genio lo amo lo amo estoy leyendo el libro ahora de toda herramienta es un martillo toda herramienta es un martillo ¿de él? no no lo conocía es genial es genial es cierto toda herramienta es un martillo o puedes clavar un clavo con una tenaza con una con una máquina de engrampar a neumática con un con otro no sé con un destornillador toda herramienta es un martillo sí literal literal estaba viendo un video con él con Laura Kampf donde hacen un destapador de botella como lo comentas o sea es con un martillo buenísimo buenísimo 42 minutos de duración que no se sienten que tú ves cómo se le van ocurriendo las ideas a uno a otro eso es y aparte con dos monstruos del storytelling que es Laura Kampf y Adam Savage sobre todo Adam Savage que mucha gente nos decía que el canal de Recalculando les hacía acordar a Midbuster en un punto pero que no era Midbuster claro Midbuster yo era un consumidor de Midbuster tremendo y con José le dijimos no hagamos Midbuster no hagamos el funciona no funciona posiblemente funciona no hagamos eso simplemente hagamos lo que nos gusta que es hacer y bueno perdón estabas hablando del destapador si no 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 está bien está bien si lo que tú mencionas al final de cuentas no es crear expectativas sino divertirse ¿no? divertirse porque capaz que viste obviamente la máquina con esos dos cráneos ahí la máquina iba a funcionar o la iban a hacer funcionar pero lo divertido es hacer y esto de por ejemplo recalculando una vez se dice no tengo ideas para videos no sé qué hacer se me acabaron las ideas uy ya hay videos de soldadora ya hay unboxing de esto no sé qué hacer y es simplemente ¿qué te gusta? ¿qué te gustaba de chico? ¿qué te gusta que quieras decir? es simplemente mirar un poquito capaz que unos años para atrás de lo que te gustaba ver en la tele en VHS en lo que fuese no importa andá a los VHS de las películas que te gustaban cuando eran chicos y seguro que ahí vas a encontrar algo yo me acuerdo es más quiero pedir ayuda ahora a toda la audiencia restauradora hay una película que la hace el chico de T no me acuerdo el nombre ¿un chico de qué? pero lo ubicás el chico de la película ET ajá bueno ese chico cuando tiene creo que 10, 12 años hace una película que es inventor y que hace una bicicleta para andar sobre una vía del tren que se mete en un y el pibe cortada no me acuerdo el nombre si la saben o alguien la está buscando ahora viste que están todos buscando en Google sí ojalá que sí ayúdennos ojalá pero bueno buscando material fui para atrás y me acordé de esa película y ya dije una bicicleta para andar sobre vías de tren y es genial y es una película de VHS debe ser del 88 89 y que después descubre un monstruo en una laguna es una película muy hermosa para verla a los 10, 12 años pero la verdad que no hay ningún secreto es simplemente ¿qué te gusta hacer? ¿con qué creciste? ¿qué te saca el sueño? no hay que andar fijando a ver qué hizo directa a ver qué hizo este esto es muy mientras más natural se da creo que mejor te va a ir y vos más más lejos entre comillas vas a llegar sí muy bonitas palabras mientras veíamos tu bicicleta porque aquí la estamos viendo todo el contexto está de maravilla yo estoy dijeran los creadores españoles estoy flipando tío estoy flipando tío estoy flipando con lo que con lo que dices porque ahí está la sierra véanla es genial o sea y es más Jair en el final del video como el video el tronco no lo logramos cortar en dos horas en el final del video dijimos che el tronco no lo cortamos ¿qué hacemos? bueno déjalo cortando y vamos a tomar unos mates y se ve la sierra con el taller a oscuras que sigue cortando y nosotros en el fondo tomando unos mates hablando que fue real un tronco incluso muestras ahí el celular donde están tomando el tiempo cinco minutos y no lo logran y toda la gente decía ponele un peso para que corte más rápido obvio no es que no nos dimos cuenta obvio que había se podía mejorar se podía hacer de metal se podía poner un peso se podía hacer mil cosas para mejorarla pero no lo podíamos hacer porque el plano era así la idea era como la revista te recomendaba en los años 60 cortar un tronco y bueno era hacerlo tal cual fiel fiel a la los milenios los milenios que no disfrutamos a veces que te tomes el tiempo el saborearlo vuelvo a lo mismo la inmediatez que quieres esto es genial genial lo estoy viendo y digo lo estoy imaginando bueno el que vamos a hacer ahora con José el segundo también es tremendo es tremendo porque es más tenemos ahí algo que me estoy mordiendo la lengua para no decirlo pero pero bueno tiene que ver con estas estas cosas grandes que terminan sirviendo para una cosa chiquita eso me parece que en un poco en un momento creo que estaba de moda era muchas acciones encadenadas en la década del 60 estaba hay un movimiento de eso que era un palito que le pega una cosita que sube no sé qué y al final todo era para dar vuelta una hoja al libro se llaman máquinas Golder Goldbert Goldbert algo una cosa así los japoneses son muy fanáticos de eso inclusive y bueno y es eso la verdad que encontrar la magia en esos movimientos y el placer visual y ver como el tiempo pasa Rubén Goldbert Goldbert Rubén Goldbert ahí va máquinas de Rubén Goldbert de hecho hay un canal lo debes de seguir es un genio Joseph creo que se llama no recuerdo algo que hace miles de máquinas de esas en cada video genial ¿no? claro bueno y fíjate que con José podríamos haber hecho un canal de ese estilo tranquilamente y sin embargo dijimos no hagamos lo que a nosotros nos gusta que es coleccionar esas démosle un uso a todos estos años de coleccionar papel en formato revista que es la verdad y de golpe empezamos a buscar los números que nos faltaban y estamos creando una biblioteca gigante para poner todos los números vamos a hacer la biblioteca especial y la vamos a hacer entre los dos con madera con hierro una cosa así pero bueno lo fantástico de esto y lo dijiste muy bien recién con el tema de los millennials y el tiempo tampoco es volver a la edad de piedra no quiero volver honestamente el celular a mí no me lo saca nadie por más que por más que me vaya a vivir al campo pero sí me interesa mucho la mezcla de las técnicas sí, sí, sí y tal vez ver la manera de cómo hacer algo viejo con las herramientas actuales tal cual yo siempre digo dos minutos en un proyecto sí sí, sí como siempre está dicha esta frase si Leonardo estuviese vivo estuviese trabajando con una con una 3D o Miguel Ángel no importa es decir no, no, no creo que seríamos ellos fueron adelantados en su época tipo seamos adelantados en nuestra época no, no busquemos cosas raras simplemente guiémosnos por lo que nos interesa y si tenemos que ir al pasado para traer algo para traerlo y crear algo nuevo está perfecto o tenemos que inspirarnos en tu canal o en algún otro para tomar alguna otra cosa está perfecto acá no hay reglas entonces lo de que te copiaste o no te copiaste no sirve porque estamos haciendo cada uno lo que nos gusta y y es obvio que acá yo no sé quién creó la roca vos sabés quién creó la roca está ahí puñetera idea y bueno pero qué me interesa está bárbara y la voy a hacer y ya está y más me pongo contento que hay gente inclusive que vive haciendo rock vendiendo rock está perfecto y bueno son las oportunidades que genera esto no hay que recalcar esto y esto genera muchas oportunidades y lo más interesante es que genera oportunidades que ni siquiera sabemos cuáles van a ser es correcto es decir yo estoy como expectante de lo que va a pasar de acá a tres meses no sé qué va a estar pero sé que va a ser genial mientras no deje de aportar en esto es muy importante el aporte de cada uno no simplemente pedir consejos porque vos sabés muy bien que hay gente que te dice cómo sueldo cómo hago esto cómo al otro esto es un ida y vuelta es un feedback hay que contribuir de alguna manera más allá de gracias por esto pero siempre hay que contribuir de una manera creo que ahí está el verdadero avance de la comunidad no ser un guardador de técnicas porque esto es completamente al revés creo que mientras más mostrás mejor es porque inspirás a mucha gente sí, sí, sí inclusive lo comentábamos en la transmisión pasada tanto Alejandro como yo hemos aprendido muchísimo de los comentarios que nos dejan los mismos seguidores ¿no? sí, sí, sí esto es la verdad que una un generador de quita sueños porque a mí me roban sueños yo no puedo me levanto más me meto en esto y creo que es es como filmar una como si filmaras algo viste a nivel crossroad viste con el diablo es como que te toma el alma realmente es muy adictivo es muy adictivo estás siempre arriba de una no digo montaña rusa para no ser exagerado pero siempre estás arriba de un proyecto nuevo más allá de que uno haga muebles o cerramientos o puertas o suele mesas o con madera pero siempre hay algo nuevo y siempre hay algo que le podés agregar entonces no hay que quedarse con con a ver el que no no genera un cambio es porque no quiere porque realmente youtube tiene infinidad de cosas para para tomar prestado y para hacer tu propia versión y ahí se genera otro canal dijera dijera este el escorpión dorado no sé si lo ubiques pero en su versión normal Alex Montiel cada quien es responsable del click o del play que le damos a cada video en youtube oh que quieres ver que quieres que contenido que clase de contenido quieres ver en youtube porque en la actualidad hay tendencias siguen las novelas siguen canales de chismes lo que antes había en televisión ahora sigue siendo tendencia en youtube se supone que venimos huyendo de la televisión porque encontramos un nicho aquí totalmente distinto y bueno la realidad es que las personas hay que aceptarlo hay que aceptarlo es así no hay que pelear contra el monstruo hay que simplemente dejar lo que pase en su campo y en un momento cuando se le acabe el pasto va a girar y nos va a ver y ahí hay que estar preparados y saber qué clase de contenido queremos ver en youtube como le decía la vez pasada sea martín calcánio sea gonzalo rey que acaba rey que acaba de llegar aquí al chat sea martín calcánio lo que ustedes quieran ver pero que desde nuestra perspectiva que sea contenido que les aporte y que ustedes que les permita a ustedes también aportar más adelante si es un encadenado es un encadenado que que no se termina con con el video que uno sube al contrario cuando vos subís un video estás despertando un montón de nuevos proyectos en gente que ni tenía idea de lo que quería hacer no sé si te pasó a vos pero a mí sí me pasó de mucha gente que empezó a a a generar que necesitaba trabajo y aprendió a soldar viendo un video y a mí la verdad que siendo docente inclusive nunca me emocioné tanto que un tipo me dijo que me haya dicho me compré una soldadora por ver tu video y ahora trabajo haciendo esto y mantengo mi familia de esto esto es como decir esto es demasiado con el buen sentido lo digo no puedo creer que me haya metido en youtube o que una de las aristas de youtube sea que alguien consiga trabajo y que te lo agradezca creo que eso es yo creo que es nuestra gasolina como creadores de contenido esa es nuestra forma de recargar baterías también tú lees un comentario de ese de que gracias a ti ya ahora me dedico a esto gracias a ti y sigo aprendiendo y ves sus trabajos y dices wow aprendiste viendo mis videos como si tú haces mejores trabajos que yo no no lo hagas increíble por aquí pregunta Lucas Juárez ¿cómo nació tu idea de dar tips mc en instagram? ah lo de los mc los mc tips la verdad que es son de esas cosas que una vez lo tiré y ahora es un clásico honestamente no son las cosas los trucos que siempre usé en mi taller para salvar una situación no es que me voy fijando a ver tips y los copio y mañana muestro el que le saqué a tal si obviamente hay tips clásicos que se saben y que no tienen dueño que son de todo el mundo pero realmente cuando me pasaba algo en el taller y le encontraba en el momento una solución para no perder el día de trabajo eso es un tip es decir a vos también te habrá pasado a ver es como que estás con las manos ocupadas y tenés que cerrar la puerta y la cerrás con la pierna eso es un tip la verdad que son años de taller cuando uno tiene oficio y años de taller mínimamente vos Jair debes tener 15-20 tips de tu taller del oficio que no te los enseño nadie que tenés una manera de agarrar algo o de licuar un líquido o de ganarle un porcentaje más de batería a la batería son trucos que te van pasando otros colegas son como figuritas que lo van pasando inclusive supongo que también a ti te ha pasado haces algo sin verlo y de repente buscando en la web alguien lo hace también ¿no? sí eso también eso me ha pasado muchísimo a veces digo oye qué ingenioso soy y estoy dándole y a partir toco un video no soy tan ingenioso alguien yo lo había hecho antes pero bueno eso va a pasar siempre eso va a pasar siempre acá no estamos descubriendo la pólvora ni nada por el estilo nos estamos divirtiendo de la manera más segura y más sana posible obviamente que si quiere electrocutar que lo haga a mí no te voy a pasar una manera de soldar directamente cable 220 pero bueno hay que hay que realmente divertirse hay que hacer las cosas no volverse loco no pensar tanto yo sé que cuando uno empieza quiere que el canal suba rápido y los suscriptores y el sponsor la verdad que cuando empecé con esto decía uy miralo a tal cómo me gustaría tener tal sponsor que tiene tal canal no bueno vamos al sin decir Jimmy Deresta por favor nombre bueno empezamos inspirando a ver es que no hace falta decir nombres es decir cuando uno empieza con esto ve que ve canales que tienen tal o cual máquina o tal o cual marca y uy cómo me gustaría tener un canal que las marcas y de golpe las tenés es decir si vos lo pedís vos lo tenés lo que pasa que después es qué hacés con eso yo les digo les digo a mis a mis colegas de acá de Argentina es vos querés tener tal marca de sponsor vos la vas a obtener pero después es una responsabilidad tuya de generarle contenido a esa empresa porque la empresa te va a pedir videos entonces no es una cuestión solamente de pedir es también de que vos tenés que responder a ese tipo de contenido es como dar un paso realmente más profesional a tu canal no podés pretender tener el sponsor de una marca de primera línea si tenés mala iluminación si tenés no sé detalles mínimos capaz que la marca busca eso pero es muy común que no muy común que busque un número alto de suscriptores o que te dé la chance teniendo como me la dieron a mí teniendo números de pocos suscriptores me dieron una chance porque creyeron en el canal y yo no me podía hacer el tarado el idiota de no generar contenido lo tenía que hacer entonces no es una cuestión solo de desear sponsors sino también que después tenés que generar son mini patrones si tienes que trabajar al darle cuenta y esto es un ganar-ganar es el triángulo del ganar-ganar o sea nosotros como creadores ganamos tal vez una herramienta tal vez un apoyo económico mensual la empresa gana exposición y todos los que nos ven ganan a veces conocimiento a veces un tip a veces ganan el poder tener una idea nueva a veces ganan el conocer un producto nuevo o sea es un ganar-ganar al final de cuentas este que no no se tendría por qué ver mal digo tal vez a ti también te ha pasado que te han reclamado ah ya eres un vendido sortealo otra soldadora más sorteala si pasa si pasa pasa mucho pasa mucho porque realmente el que te dice eso no está viendo de que la empresa te está dando una máquina para que vos se la muestres esa persona si vos se la regalás y no haces nada más le estás dando una mascota para un problema es decir está bien que obviamente diez diez soldadoras no sirven para nada a mí no me sirven tener cuarenta soldadoras como tiene el Jimbo Garage que vos la debes conocer que tiene cuarenta ah sí un mural de soldadoras al fondo ¿no? tiene un welding wall ¿viste? igual que también Chucky Chucky 2009 tiene como cien soldadoras en su rancho ¿para qué quiero más? vendelas no, no quiero vender soldadoras vendelas en Mercado Libre no quiero vender soldadoras me quita tiempo de video no quiero y ahí empieza dame plata no, me voy ese es otro tema pero bueno la verdad que sí, los suscriptores también piden pero bueno también pensemos que no son todos los suscriptores agradecen los suscriptores están muy contentos están los de los que te dicen de todo bueno y malo yo como siempre digo no te gustó no tenés obligación de seguirme ni de putearme simplemente anda a otro no, no andate al lado pii que te pa pii pero no pierdas tiempo en mí la verdad no, no sé feliz anda sé feliz claro y en un punto creo que tampoco hay que tener solo hay que tener alguno que te mueva un poco el cimbronazo y la verdad inclusive que hay comentarios que me lo han dicho de buena manera y de muy mala manera pero que me hicieron cambiar también y recapacitar en algunas cosas que hice y que tenían razón hay que escuchar todas las opiniones y yo siempre agradezco por más que me manden a la casa de mi mamá hay que agradecer porque bueno gracias muy buen insulto gracias chau eres buenísimo insultando ¿no? muy genial hace un video de cómo insultar algo muy común que dice Walter aquí es este y es la realidad ¿no? al final de cuentas los insultos solo describen a las personas que los dicen en realidad no es que te vayas a sentir mal bueno yo iba a decir un albur pero prefiero no decirlo pero no acá acá hay que decir todo vos me dijiste que abra la boca y que vivas y tal es que yo iba a decir un albur que a la larga te acostumbras pero decidí no hacerlo porque no eres el insulto acá se habla mucho con insultos de manera de saludo o se toman insultos en vez de decir no me gustó el video te dicen tu video es una mierda y capaz que no te están insultando pero es muy directo cacallante lo mismo es decir tu video es una chinga no sé cómo lo deben decir ahí capaz que te lo dicen amablemente pero suena fuerte y bueno no sé es el que te insulta mira me pasó una vez una persona que me insultó muy fuerte pero muy fuerte en un video y le dije la respondí como la verdad que no hace falta que que insultes y si no te gustó está perfecto está perfecto que el video no te haya gustado porque tenés todo tu derecho pero el insulto no hace falta abrazo y me dijo tenés razón disculpame tuve un mal día y a partir de ahí me sigue y me manda likes este entonces vos fijate que si yo lo hubiera insultado le hubiera respondido alimentaba su su mal día y tampoco uno tiene que ser viste hablar con la cruz ahí viste beatificando a todos no yo también tengo mi mal día y los quiero mandar a todos al carajo este en la calle no a la gente digo pero viste la situación pero bueno qué sé yo no tiene vos no tenés la culpa de que yo ya he tenido un mal día sí 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 por un ejemplo por decir algo hay un dicho que dice hay de todo en la viña del señor la viña del señor y hay que seguir adelante Martín déjame hacer este otro comercial digo hay que aprovechar vamos a dar los los anuncios ya están viendo en pantalla se viene la expo ferretera guadalajara 6 7 y es bueno del jueves al sábado que viene no sé no voy a ser las fechas a ver les digo ya un segundito 6 no 5 6 y sábado 7 de septiembre expo ferretera nacional guadalajara están viendo la imagen vamos a estar en el stand de fronios de jueves a sábado de 12 a 1 a 30 en el módulo de soldadora con electrodo revestido de 4 a 5 30 con mic mac y de 6 a 7 30 en el proceso tic ahí vamos a estar y va a llegar un invitado especial martín vaca el día jueves de 6 a 8 de la noche martín vaca para quienes no lo conozcan es de un programa famosísimo de discovery channel mexicanicos ahí va a estar también compartiendo con nosotros de 6 a 8 el día jueves en el stand de fronios méxico para quien sea de guadalajara quiera visitar esta expo ferretera ahí va a estar dos celebridades martín vaca y la máquina de fronios y también vamos a estar los restauradores ahí está amigos regresados gracias martín bien ahí bueno acá también va a estar la expo ferretera la semana que viene y voy a estar también ahí exactamente y es como es la expo ferretera de allá yo tengo entendido y según el eslogan de esta expo es que según es la expo más grande de toda latinoamérica pero platícame como es la de argentina porque mira la verdad este año no sé como va a ser porque acá ha habido un gran un gran tema con el tema del dólar y de las máquinas hubo un gran desfasaje un movimiento económico y lo digo porque todo cuesta mucho y la verdad que los stand cuestan muchísimo carísimo no lo digo porque las marcas no lo pueden pagar sí no estoy poniendo el defensor de nadie pero acá hace muchos años se veían muchas máquinas muchísimas máquinas y a medida que fue creciendo esta demostración de máquinas por youtube fue bajando en la cantidad de máquinas que había porque ya se veía en youtube entonces no hacía falta ir a probarla pero más allá de esto es un boom porque podés ir a ver realmente vas a ver máquinas y las tenés ahí no es lo mismo verlo en internet pero explota explota espero que lo que acabo de decir del tema económico es que espero que sea una buena exposición más allá de haber tenido este cimbronazo económico aquí en Argentina espero que los stand nos llenen de máquinas y de ilusiones y que nos hagan ver cosas nuevas que es lo que más nos interesa yo le tengo mucha fe tengo ahí un par de marcas con las que voy a estar la verdad que es nada son experiencias son los momentos que esperamos para para disfrutar para jugar para disfrutar y decir y de golpe ves que yo lo miro mucho de ustedes que saca tal marca no voy a decir que marca pero lo tenés atrás el color lo tenés atrás en la pared mira aquí en el canal no hay filia ni fobia aquí tenemos patrocinadores y todo pero la marca que quieras decir no por fobia sino por respeto a mis sponsors ah ok bueno pero eres invitado no pasa nada eres invitado no estás en tu canal yo te voy a ser honesto veo mucho muchísimo Milwaukee por culpa de ustedes la cual les agradezco enormemente porque acá Milwaukee es una marca que acá no es una marca muy fuerte pero que acá no está muy bien posicionada y no todas las ferreterías la tienen porque no tiene no tiene sede en Argentina y los veo a ustedes que suben cada pedazo de cañón de esa marca y que suben esto y que suben lo otro y que de golpe te mandan la radio USB y el farolito y la lucecita y el cosito y las cajas esas que son una bomba y la verdad que me vuelvo loco me vuelvo loco porque ya las demás marcas uno acá las tiene y las puede ver pero esas son como frutillitas y uno sabe la calidad con la que están hechas y si bien tengo un sponsor de una línea de herramientas que es de primerísima marca que estoy súper orgulloso es esas cosas que porque uno no solamente le gusta lo que tiene sino que tampoco lo que no tiene y tiene un Mercedes y mira Audi y tenés Audi y mirás Ferrari y tenés Ferrari y mirás Porsche y no importa no tenemos bienadera no, no acá no hay techo y la verdad que los veo a ustedes trabajar con toda esa chorrera roja y herramientas y que bueno nada espero verlas porque uno también tiene que tratar de porque te preguntan y a mí me interesa mucho estudiar y conocer de esto lo máximo posible y quiero tener en mi mano hasta que no viste que hasta que no tenés la máquina en la mano no podés opinar uno puede decir tal marca es muy buena pero de golpe la tenés y es una una porquería o tal marca que es muy mala que vos te dijeron que no la compres la agarrás la probás y es muy potente y viceversa la verdad que acá no es una cuestión de recelos de marca sino de que a nosotros nos gustan las herramientas punto yo soy usuario de herramientas no tengo no soy un probador oficial de una marca soy un usuario que ahora estoy con esta marca y en otro tiempo con otra marca uso herramientas las pruebo y me encanta hacer eso sí de hecho algo que luego comentamos es bueno en este canal principalmente pues nos patrocita Milwaukee y luego preguntan bueno ¿por qué no usas The Wall o por qué no usas Maquita o por qué no usas otras marcas? bueno a mí quien me está mandando herramientas es Milwaukee The Wall no me manda nada Maquita no me manda nada digo y y si una empresa me está mandando herramientas pues las voy a usar porque me sirven porque las me están ayudando a hacer el trabajo cuando The Wall me mande herramientas con todo gusto las voy a utilizar cuando Maquita Bosch me mandan herramientas claro pues aquí esto es un foro abierto en todo caso ahí verás tu relación con 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 Milwaukee a vos a vos te habrá pasado que a mí me pasa que hay marcas que te dicen mirá que estás conmigo no agarrés el otro color tené cuidado a ver eso uno lo puede hacer por una cuestión de cortesía por decirlo entre comillas estoy trabajando con ustedes me dan todo esto no voy a recomendar la otra marca pero la verdad que en mi taller hay herramientas de todos los colores porque me las compré antes de empezar en YouTube claro y no la voy a esconder y te voy a decir algo bueno al menos yo en lo personal cuando trabajo con empresas siempre sabes que yo no trabajo exclusividad con ninguna empresa o sea me puedes enviar lo que quieras pero yo no trabajo exclusividad si quieres una exclusividad no soy exclusivo tal cual si y asusto o sea quieres exclusividad te cuesta tantos un dinero inalcanzable no no como vas a cobrar eso si quieres no es que la exclusividad es un arma de doble filo porque vos filmar con una marca implica que hay otras marcas que no las podés tocar y es como decirle a un jugador de fútbol viste vos podés jugar con la pierna derecha pero con la pierna izquierda no y el tipo dice voy a poder hacer la mitad de los goles no me importa pero vos jugás a partir de ahora la pierna derecha y y con las marcas pasa lo mismo es para mí es un arma de doble filo la exclusividad salvo el caso donde uno conscientemente diga ok a partir de ahora mi taller va a ser rojo amarillo turquesa verde azul y te la jugás por ese lado y querés que te paguen porque dejás de probar otras máquinas el calle significa que vos estás perdiendo algo al aceptar trabajar con esa marca exclusiva estás perdiendo la oportunidad de probar otras máquinas así es oportunidades de otros mercados entonces quedás recuperando con un calle económico no tiene ningún secreto pero bueno ahí viene vendido vendido voy a hacer dos saludos y ahorita quiero comentarte algo también del mismo tema primero que nada quiero mandar un un afectuoso saludo y un abrazo muy fuerte a Alberto Moncayo suscriptor del canal lo conocí por un comentario que dejó hace mucho tiempo en un video precisamente vengo de su casa estuvimos en una ciudad a dos horas y media porque estábamos haciendo un proyecto en colaboración con Fronios que es Fronios Soldar para Ayudar ya lo van a ver va a estar muy muy interesante pero el día de hoy y ayer nos recibió en su casa estuvimos conviviendo con ellos de todo corazón muchísimas gracias por las atenciones para con nosotros para con mi familia muchas gracias por recibirnos digo somos al final de cuentas un extraño que solamente nos conoce por YouTube y nos abrió las puertas de su casa eso se valora inmensamente entonces de todo corazón Alberto si nos estás viendo todavía todo también para la esposa de Jonathan Domínguez Reyes que está acompañando a Jonathan Domínguez Reyes a ver la transmisión y que no se pierde ninguno de los videos muchísimas gracias por sintonizar la transmisión y te decía Martín a mí por ejemplo quien me manda herramientas inclusive me ha dicho si necesitas este alguna herramienta que no tengas y que la vas a ocupar constantemente dinos el Milwaukee ¿no? y se ha pasado el caso por ejemplo la radio que nos mandaron recientemente yo les dije ¿sabes? tremenda está tremenda está tremenda sí les digo hoy sabes que tengo un trabajo así asado y nos vamos a borrir y creamos un radio y así y pum ahí está lo mismo pasó con la Sierra Cinta que nos mandaron yo tenía proyectos que hacer con la Sierra Cinta y oigan ¿saben qué? pues no tengo Sierra Cinta así ahí está ¿no? pero pasa que necesito una sierra de cortar metales que no tienen pues ¿qué hago? compro una de otra marca que me convenga que me beneficie que me salga a buen precio y ahí está The Walt no nos patrocina espero que lo hagan pronto pero estamos ocupando la marca porque porque nos sirve porque nos costó a un precio razonable porque funciona para lo que queremos y no porque nos patrocine una marca no vamos a ocupar otras marcas definitivamente así es como debe funcionar y digo perdón si me está escuchando alguien de Milwaukee pero afortunadamente yo sé que ese tipo de empresas nos lo ha dicho yo te mando herramientas para que la pruebes y si hay algo mal en la herramienta me lo digas ¿no? por eso estoy invirtiando en mandarte algo para que tú nos ayudes diciéndonos un feedback ¿no? tal cual bueno el unboxing de una máquina o mostrar una máquina también es un compromiso muy grande a mí no me gusta decir que algo de la máquina no sirve sino que digo que algo de la máquina habría que cambiarlo sí o que se puede mejorar o que se puede mejorar es mejorable esto es mejorable esto pero realmente que no funcione no porque no es que no funcione sería mejor si lo agarran de esta manera o el plástico o el metal es de otra calidad o etcétera etcétera pero no Milwaukee tiene una circular de mano para metal que es un cierre que es una locura el disco de 10 creo que o de 7 yo tengo la de 5 para metales la de 5 3 octavos buenísima o tal cual es un infierno por eso pensé que decías de ese te iba a decir Milwaukee tiene no, no, no la de 14 pulgadas ah, ok no, pero es de mano una circular de mano que no es de 14 yo te digo la circular de mano que tiene disco para cortar metal que es chiquito no sé si el disco es de 7 o más chico de 5 la de 7 un cuarto me parece que es de cable todavía ya la descontinuaron es decir ya no la están fabricando porque se están concentrando mucho en herramienta batería el futuro es esa batería la que te digo es una circular a batería chiquita con disco para metal dentado es una locura deja voy por ella ah, no es cierto ah sí, sí, sí eso está bien en el taller es muy buenísima la verdad que sí es un bueno, pero vos fijate todos estamos con distintos sponsors pero sin embargo hablamos muy bien de todas es decir recalcamos muy importante que esta tiene esta esta tiene lo otro la verdad que no no es decir ay, pero tal cual tiene tal o mejor esto no, no todas son buenas todas son la verdad que todas tienen algo que la otra no tiene esa es la verdad todas a mí me encantaría armar mi máquina como el homero móvil viste esto de DeWall esto de Bosch esto de Milwaukee esto de Makita esto de y armar la MC máquina o la Jair Machine viste es un muy buen proyecto ojo estaría muy bueno armar algo así si se pudiera hacer algo así estaría de maravilla ¿no? es tipo un challenge de reciclado challenge ese fue otro proyecto que también armamos acá en Argentina con otros colegas el reciclado challenge que llegó también sí, sí, sí el 2018 fue Luis Luis de proyecto mueble ¿no? él empezó de proyecto mueble y y lo largamos con sí y lo relanzamos obviamente hablamos con él le dijimos que participe estaba con con otros proyectos pero porque queríamos que como él era el creador de ese reciclado lo inicie él y de muy buena manera dijo no, no háganlo ustedes está todo bien está perfecto bueno y lo arrancamos bien y bueno y lo arrancamos la verdad que fue fue muy lindo porque también generó otros otros challenges sí otros retos o challenges no sé como se le quieran decir pero fíjate que esto es un una cosa muy muy orgánica cuando deje de ser orgánica creo que me voy a aburrir y me voy a ir a correr autos de carrera hay que hacer un nuevo challenge el hay que ser copado challenge hay algo hay algo de las marcas nos obligan a ser copado hay que ser copado hay que no no que es copado para los que no tengan el término chévere chido bacán yo creo que no que hay que ser natural porque la verdad si todos los días estás arriba y todos los días estás abajo no creo que sea si te reís te vas a reír siempre y no va a hacer falta impostar nada y si no te reís no te vas a reír nunca y está bien está fantástico creo que eso todavía es muy contenido de televisión hola y gente bailando atrás pero la verdad que bueno vos sos uno de los de los que siempre miro y siempre estás con con una sonrisa y te soy honesto y que no no me no me molesta al contrario es como que si no te veo con una sonrisa no serías a ir y hay otros que miran aunque se ríen y me viste digo ¿por qué se ríe este tipo? si no no tiene alma alegre si vos sos una persona con alma alegre que lo demostrás todo el tiempo y que estás trabajando y se te cayó una pared y te reís porque se te cayó una pared y te reís pero por una cuestión de que te dio risa de que se te vino abajo la pared y la tenés que hacer de vuelta y yo me río viéndote a vos reír y yo la verdad que no sé te estoy la verdad que en ese sentido te estoy te admiro te admiro la la naturalidad con la que con la que hablás y con la que transmitís los mensajes porque sos muy muy fresco y y si yo intento ser fresco es una tortura para el que me está viendo no me saldría nunca pero bueno es es parte de esto de que en vos es natural y se nota sí gracias no no bueno gracias a vos la verdad que eso es cuando la gente dice y cómo hago me pongo viste hay muchos acá en argentina nos pasó de bueno ya me compré la gorrita me compré la remera me compré la sierra me compré esto y pongo abajo maker soy maker y no no son ni maker ni costume es decir el uniforme cuando dice la gorrita la barba este el otro el jimmy directo el jimmy directo starter pack que me importa viste me lo saco no me importa nada la verdad que esta es una camisa de trabajo pero y mañana salgo sin barba y no me importa no 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 hay un natural de de su contenido y y te olvidas realmente te olvidas de del del relleno ¿no? se va licuando el relleno naturalmente eso va para quienes quieran hacer contenido en youtube que ahora ¿qué le puedes compartir a los restauradores? que digo no todos quieren hacer contenido en youtube porque tal vez les da pena porque no es lo suyo estar frente a una cámara porque ellos prefieren simplemente captar y compartir tal vez con un comentario con un post ¿qué hay para ellos mi querido Martín? primero mis felicitaciones primero la verdad que este segmento me parece genial porque lo dijiste en un comienzo terminás y acá son las 12 de la noche y me quiero seguir trabajando la verdad que esto esto de recargar las pilas es cierto espero haber aportado un porcentaje a esto de 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 inspiración a todos los que nos están viendo a ustedes por sobre todo a ustedes mis infinitas gracias la verdad que es la primera vez que charlamos así en vivo y y y la verdad que siento que hablamos hace años sí lo fue muy natural creo que inclusive es la primera vez que platicamos realmente Martín porque siempre ha sido por un mensaje así o sea y nada tú entra como si dada y ahí Dios dirá ¿no? y que que padre la verdad que yo me sentí muy a gusto con con toda esta charla sí yo también mucha química también se nota ¿no? cuando te gusta te apasiona algo y ves a lo que a los demás les apasiona es una bomba ¿no? la verdad que y no quiero mirar si me permitís quiero quiero mandarle un saludo enorme a todos los colegas de acá de Argentina de la comunidad maker que seguro están viendo nos juntamos siempre en lo mismo no hace falta que 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 la gente quiera sumarse yo siempre digo armen sus propios grupos y nos vamos juntando en grupos porque como nos juntamos comiendo asado todos dicen queremos ir al asadito queremos participar del asado de ustedes este venga no hace falta pero también ustedes se pueden armar ¿no? pero el grupo de la comunidad que siempre nos juntamos donde está José, Bruno, Cris, Uga Juan, Pablo no me quiero olvidar de nadie que nos juntamos y queremos que esto crezca y aportamos realmente con compromiso como ustedes lo hacen en México a a ponernos un poco la camiseta y darle un rumbo positivo a todo esto ¿no? no simplemente ser personas por ahí que están generando cosas sino juntarnos y darle un formato y darle también a la gente que está empezando algo para seguir no digo que modelo de nadie no, no queremos ser yo no quiero ser modelo de nadie no soy modelo de nadie solo para mi hijo pretendo ser un modelo pero simplemente que la gente pueda ver que se ah, me gustaría referentes locales creo que eso es muy importante ¿no? no mirar tanto para afuera y sobre todo que hablen español ya durante muchos años vimos videos en ruso y en en inglés espaciba priviet losiva priviet ovaris este y y la verdad que no los dejo de ver obviamente amo los videos rusos creo que todos amamos los videos rusos este soy un gran fanático y los videos de las rusas cuando perdón perdón me desvié un poco del tema sí la de las cocineras y bueno y pero bueno uno de los uno de los mensajes más hermosos que recibí en el poco tiempo que estoy acá en youtube es que el comentario era no puedo creer que estoy viendo alguien que me esté enseñando algo sino que me lo esté enseñando en argentino es decir era un local que estaba viendo algo y que él no quería que se le enseñe ni un español sin ofenderlo digo que no quería ni un uruguayo ni un mexicano un local quería y se le estaba explicando un local otro paisano con las herramientas en nombres local con las marcas que puede conseguir en ese país y eso para mí fue es decir si yo hubiera conocido eso hace todos los años que venía consumiendo y trataba de decir uy pero afuera que usa esta marca acá cuál es el equivalente a esta marca que usa este tipo que no sé si me va a dar el mismo resultado y eso la verdad que estoy muy contento a ustedes les agradezco no tengo más que agradecerles y que sigamos creciendo y los espero por Argentina obviamente vamos a seguir charlando lo que dije acá queda grabado te espero los espero de a uno vengan para que no hacer un por lo menos por lo menos por ahora no, no eso la carne sobra digo hay que poder tener muchas carnes muchas carnes eso eso pero me interesaría muchísimo de golpe hacer creo que cuando esté todo armado de acá pongámosle seis meses o menos un año armar algo en mi propiedad y que en este gran lugar que quiero hacer donde haya ustedes de México donde haya gente de Chile gente de España donde de golpe no sé no quiero nombrar ningún canal específico pero sí de países y que de golpe todos los que estamos hablando estemos en una gran mesa comiendo un asado y poder ser anfitrión de eso para mí sería un orgullo gigante y quedarnos hasta las cinco de la mañana hablando de tornillos y de batería o bulones como dicen ustedes o de bulones claro el bulón hubo una charla muy grande con el tema del bulón o el prisionero o el la chaveta la chaveta pero para mí eso es impagable si llegamos a ese punto Jair si llegamos al punto de estar realmente viéndonos las caras en una gran mesa comiendo y brindando y hablando de discos dentados y de soldadoras y hasta cualquier hora creo que ese va a ser nuestro próximo reto porque creo que si llegamos ahí va a ser una una cuestión este no quiero decir imparable pero si va a ser un gran despertador de de muy buenos proyectos eso va a ser el próximo año amigo te lo firmo si señor al ritmo que vamos el próximo año nos vamos a ver las caras si señor estamos bueno en cuatro meses ya termina el año así que en cuatro meses en cuatro meses nos vemos si 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 eso por favor la verdad que no no y no hace falta la verdad que que sea en una en una expo ferretera no 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 en mi casa o en la casa yo en mi casa la pongo a disposición nos juntamos nosotros este con con o sin sponsor no importa lo sumo tenemos que conseguir un sponsor de aerolínea de 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 un este de empresa de aéreos con ese la armamos pero ya está calcaño como se pronuncia martín con eñe calcaño calcaño muchas gracias por tomar este tiempo yo sé que estás atareadísimo con el proyecto de Bosch que que nos comentaste al inicio de la transmisión nos regalaste prácticamente dos horas valiosísimas de tu tiempo un placer no un placer más todavía que si me hubieses regalado una herramienta aunque si me quieres regalar una herramienta también bienvenida pero no de verdad muchísimas gracias por tomar el tiempo por invitar a creadores de contenido que específicamente trabajen en la plataforma de YouTube yo sé que en Argentina hay muchos genios que están trabajando en otras plataformas Facebook que tal vez todavía sigan con blogs intégralos invítalos dame nombres y yo los contacto porque queremos tener aquí no solamente insisto youtubers sino también creadores de contenido de todo tipo para los que nos están viendo también terminando la transmisión pongan nombres de quienes les gustaría ver en esta sección recargando baterías y vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda nuevamente Martín muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por invitarnos esta es tu casa y espero que no sea la última igualmente cuando ustedes gusten un placer enorme estar con todos ustedes los restauradores la verdad que un honor enorme los abrazo Cair un abrazo enorme y parece que te conozco de toda la vida gracias despídete por favor amigo con tus redes sociales déjame te pongo en primer plano te voy a poner primero por ahí la de facebook adelante por favor Martín Martín Calcaño bueno es Calcaño Martín J en youtube eso es donde más donde más me muevo Calcaño Martín 1 en instagram y Martín Calcaño en facebook no somos muchos no me llamo Hugo González es muy fácil MC y voy a estar ahí MC ahí está busquen el logo y se los voy a poner por última vez bueno este es el canal de el que nos platicabas hace rato se me olvidó el nombre Recalculando TV Recalculando TV aquí pongo tu canal Martín para quienes no este no te conozcan lo pueden encontrar Martín hay que lograr que este canal llegue a 100.000 suscriptores lo antes posible para que también Martín Calcaño tenga su placa y que se sigan motivando más creadores de contenido si es que quieren haber sería un gran honor hacer eso este año es mi mi logro perfecto así va a ser pues ahí está muchas gracias amigos restauradores por acompañarnos en esta transmisión Martín un placer tenerte y igualmente Jaira vos y a todos ustedes a todos me despido con la típica amigos aquí cierra sus transmisiones XH GJ la más guajolota de todo YouTube y les da las gracias no olviden estar presentes en la siguiente transmisión el próximo sábado en punto de las 8 pm hasta la próxima